Lorenzo Meyer, Lorenzo Meyer, en Aristegui Noticias. Estamos de regreso esta mañana y bueno, muchos temas el día de hoy, lunes 28 de octubre de este 2024. Doctor Lorenzo Meyer, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días, batallando con la tecnología. ¿Qué pasó con eso? Pues eso es lo que yo también me pregunto. Trato de comunicarme contigo de la manera tradicional. ¿Y no se puede? No más no se puede. ¿Qué es la canción? Suenan campanas como si fuera catedral esto y cierro por ahora el teléfono. El teléfono. Bueno, pues nos hubiera gustado verte, pero te imaginamos, doctor. Entonces, por teléfono platiquemos de los muchos temas que hay. ¿En qué tema está tu mente en este momento de la mañana, doctor? Mi mente está en las diferencias crecientes en la opinión pública, en la clase política, en el choque de puntos de vista, de opiniones. Bueno, no es algo totalmente nuevo, sino que me puse a ver la situación en Estados Unidos y entonces de la comparación algo interesante puede resultar. Ahora, vamos a los Estados Unidos. Hoy las encuestas más o menos nos dan mitad y mitad en la voluntad de los votantes en relación a las próximas e inminentes elecciones presidenciales en Estados Unidos. Es una, según las encuestas, una elección muy cerrada, en donde no es de antemano los encuestólogos no pueden predecir por quién se va a optar en las urnas. Y hay algo que llama la atención, al menos a mí me llama la atención, y es la furia y el encono, en particular del lado de Trump. En una nota del Washington Post se subraya el hecho de que en las últimas encuentros de Trump con su público hay una buena cantidad de camisetas que se venden allí durante el encuentro, en donde se insulta a Kamala Harris, pero ya de una forma obscena, con insinuaciones sexuales, lo cual no es común en las campañas presidenciales, por lo menos en las que recordamos, en Estados Unidos o acá en México. Hay un elemento de plano, de dureza, sí, no voy a repetir lo que... Bueno, también el Washington Post abstiene de hacer citas textuales o de explicar los dibujos que hay en las camisetas, pero bueno, se las imagina, no hay mucho esfuerzo para eso, y además pasa en todos los rallies de Trump, es ya una cosa que se está acentuando. En el caso de México, la división entre los votantes es también efectiva, pero aquí la situación desde las elecciones presidenciales en México, la oposición es minoritaria, bueno, al menos eso nos dicen claramente los votos, es minoritaria, en Estados Unidos está a la par, pero en Estados Unidos no hay, en este momento, o aparentemente, no hay un cambio de régimen, no se está jugando la esencia del régimen político, pero la intensidad del odio, de los insultos, es creciente, y no pretendo explicar algo tan complicado como el sistema político norteamericano, y sobre todo la cultura política norteamericana, pero hay algo que resalta en el lado de los trompistas, hay un claro resentimiento que está ligado no tanto a la clase social, sino a una cosa mucho más profunda en la historia norteamericana, que es la esclavitud, y con la esclavitud el racismo, y con el racismo el esfuerzo del afroamericano por salir de ese lugar donde lo han tenido, ya que lo liberaron después de la guerra civil norteamericana, que lo han tenido de todas maneras políticamente aplastado, entonces es una reacción de un grupo importante, casi importante, que es la mitad de los norteamericanos, en donde se concentran los blancos, y que ven en el adversario de otro color de piel al enemigo principal, no al único, pero sí a uno muy importante, entonces hay un componente racial ahí que es innegable, y viene pues de una raíz histórica, pero no hay cambio de régimen, si uno se penetra en las propuestas económicas, bueno, es cierto que Trump propone disminuir los impuestos, con lo cual va a beneficiar a los que más tienen, pero en términos generales no hay una gran diferencia, no se propone cambiar el sistema, ya no digamos el sistema capitalista, sino el sistema que se ha arraigado en Estados Unidos, no es eso lo que motiva el resentimiento, el odio, es otra cosa que tiene que ver con su propia historia, y entonces paso al lado nuestro, al sur de esa del río Bravo, aquí, como digo, la división no es mitad y mitad, una mayoría vota por lo que aquí se considera la izquierda, y una minoría, pero de todas maneras significativa, está en contra, y esta lucha de partidos, que es propia de cualquier sistema político más o menos abierto, ahora se exacerba más, porque sí hay un cambio lento, pero pacífico, de régimen, sí hay reglas que se están cambiando en la naturaleza, no tanto del gobierno, aunque también allí hay cambios, sino del régimen mismo, de esta serie de relaciones entre las clases sociales y el gobierno, las clases sociales entre sí, y la manera como se asigna finalmente lo que, por lo que se lucha en política, que son recursos, son recursos siempre escasos, y la repartición de esos recursos, tiene un componente enorme político, no es exclusivamente la política lo que lo define, pero eso del mercado y las leyes del mercado por sí mismas, yo creo que ya se han revisado suficientes, y toda ley del mercado tiene detrás una explicación política, política, entonces aquí en México creo que hay más razones para que haya la división que en Estados Unidos, pero eso es aparente, porque como digo, el componente racial allá es fuerte, 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 aquí también, pero probablemente no tan fuerte, sin embargo aquí sí se habla de cambios, de cambios, y estamos metidos en uno de ellos, uno de los varios, que es el del Poder Judicial, en donde las elecciones no han entrado, entraron en el cambio de los partidos en el poder, vía las urnas, las elecciones, entraron también, obviamente, en el cambio del Poder Ejecutivo, en la elección del presidente o presidenta, pero no en el Poder Judicial, ese tiene con su raíz completita, entonces en este intento de modificarlo, bueno, pues es un intento muy sustantivo, y ahora, ya pasadas las elecciones, de todas maneras, la lucha pacífica hasta ahora, y espero que así siga, sin mayores cambios, es enconadísima en el discurso, el discurso, el discurso está a nivel presidencial, a nivel del poder legislativo, los partidos en la Cámara, se dicen hasta de todo, está al nivel de los medios, todos los medios de comunicación están envueltos en un lado o en otro, en esta disputa, y baja hasta lo personal de eso, creo que, al menos en mi caso, es obvio, pero me sospecho que en casi todas las familias y círculos de amistad, que de alguna manera introducen la política en su conversación, no creo que sea a todos los niveles, desconozco, aunque en mi juventud pude meterme y tratar de entender entonces el mundo rural y el mundo de los trabajadores rurales, pues porque los tenía yo ahí, en el enfrentito, pero hace ya buen tiempo que estoy en las clases medias y medias altas como mis medios de relación social, en ese mundo la conversación o se evita el tema de la política, que es una de las fórmulas muy recomendables para no tener problemas, pero si se entra en él, pues no hay forma de llevar la conversación de manera tranquila y sin exaltación, sin usar términos que luego uno se arrepiente de haberlos usado, porque recuerda uno cuando las amistades o los familiares no tocaban estos temas o no los tocaban a fondo, ahora sí. Entonces, esta crispación que hay en las relaciones personales, baja, insisto, del nivel más alto presidencial al de los partidos, al de los poderes legislativo y judicial, a la prensa, y luego a las familias y a los círculos de amistad, y permea mucho. No es poca cosa lo que ahí se hace y se dice, y no sé por cuánto tiempo vaya a seguir siendo un factor importante en la relación del ciudadano con sus conciudadanos. Es el punto en el que quiero aterrizar. Y la explicación para mí, como en el caso norteamericano, yo no encuentro otro motivo más que este motivo racial, porque no hay cambios económicos en las instituciones. Aquí sí hay poco cambio económico, pero lo hay con los programas sociales, y en las instituciones, bueno, pues esta, la que estamos viviendo ahora, que es la transformación del poder judicial, es más explicable en México, porque si estamos pasando por un cambio pacífico de un régimen a otro, yo termino siempre por caer en una cita de Maquiavelo, donde él dice que no hay nada más difícil en política, nada más difícil que el cambio en el sistema político, que ahí se necesita realmente una capacidad enorme para lograr ese cambio sin violencia, porque el otro cambio, el cambio violento, pues más o menos lo entendemos, y ya lo hemos vivido en nuestro país y en muchos otros países. Una revolución, se manda la guillotina al otro, se le pusila, y así se acaba la controversia, pero cuando es pacífico es muy lento, y está lleno, lleno de fallas, justamente, bueno, al menos en parte, porque es lento. Entonces, cuando uno encuentra al otro en la conversación familiar, o de círculos de amistado, o en la lectura de los medios, o ya de los libros, porque ahora ya está también, ya llegó a esa parte la diferencia, es imposible evitar el choque. Por un lado, ese cambio es lento. Por otro lado, tiene muchos puntos en donde tú puedes decir, ah, pero fulano o tal grupo que antes estaba en tal partido, lo cooptaron y se fue en el otro, y es corrupción. Puedes encontrar en el lado que, en nuestro caso, sería el de la izquierda mexicana, muchos ejemplos, y dentro del gobierno, y dentro del propio partido en el poder, de gentes que no deberían de estar ahí, o que uno considera que no deberían de estar ahí. Y ejemplos ya muy directos, personales. Yo conocí a fulano, y lo vi el otro día haciendo tales y cuales cosas, y está en tal parte, y luego ya se cambió a tal otra. Y esos ejemplos, yo diría que son inevitables, que errores o malas políticas, los encuentras siempre y en todos lados. Lo que a veces me da la impresión, que no se aprecia suficiente en el lado de la crítica, es lo complejo que es, insisto como Maquiavelo, cambiar un régimen. Es enormemente difícil, y ahora que se trata el tema de la Corte, pareciera como si hasta este momento la Corte más o menos funcionara como eso que en teoría debería de ser, ¿no? Un grupo de gentes preparadas, probas, que trata de moderar y de balancear este difícil acto de los tres poderes, teniendo la responsabilidad de dirigir un país, pero que son diferentes, están separados, y siempre tendrán choques, o al menos puntos de diferencia, y que ahora son bien claros. Pero como en el caso norteamericano, y aquí es donde nos hermanamos, es la historia la que en buena medida explica eso y lo hace inevitable. El poder judicial es un poder corrupto desde, casi diría yo, desde chiquito, desde que nació, porque la formación de la nación mexicana también es muy accidentada, y formar de repente en el siglo XIX una división de poderes después de que se acaba el gobierno de Iturbí, del primer imperio, y bueno, también después de que se acaba el segundo imperio, crear esa división de poderes en el sentido teórico de gentes, probas, dedicadas al bien colectivo y empapadas en la ética de su responsabilidad, pues es pedir imposibles. Entonces, el poder judicial en su comportamiento cotidiano durante decenas, decenas, decenas de años, pues fue un poder subordinado que no tenía ni remotamente la característica que la teoría le atribuye de ser independiente. Los ejemplos son muchos, a mí siempre se me viene a la cabeza esa comida de Fox con el presidente de la corte, en donde el presidente de la corte le dice al presidente del país, pues sí, hay que desaforada Andrés Manuel porque intentó abrir un camino a un hospital, eso es gravísimo, porque ya se le había ordenado detener esa maniobra, maniobra que en la vida real se detuvo, pero estaban las maquinarias allí en el camino que no se hizo. Ahora, ese acuerdo entre el presidente de la suprema corte y el presidente del país para evitar la candidatura de alguien que ahora sí amenazaba realmente un acuerdo histórico, un sistema histórico que era el antiguo régimen, pues es un acto o una decisión que muestra, es una muestra muy clara, pero no única, de un poder judicial que estaba metido en las formas antiguas y no podía ser de otra manera. Ahora, que hay varias formas de cambiarlo, que esta que se quiere implementar ahora vía la votación tiene problemas, tiene defectos, pero lo que existía no tiene defensa. Entonces, aquí nos metemos en las opiniones personales y realmente no hay forma de llegar a un acuerdo, no podemos dejar de estar en campos diferentes y estridentes. Entonces, la vida política de México ahora y yo supongo que en el futuro cercano va a estar llena de esta estridencia, va a ser bastante desagradable en muchos momentos, las descalificaciones de uno y otro lado, pero por otra parte es natural, tenemos que tratar de navegar en esto con un cierto sentido histórico, que es lo que, y con esto termino, que es lo que creo que a veces nos falta, nos falta entender la magnitud de la tarea que se está llevando a cabo en el cambio de sistema, apenas empieza, pero es muy necesario que se modifique el sistema que veníamos arrastrando desde fines del siglo XIX, porque el porfiriato es realmente el principio, luego todo el autoritarismo del siglo XX revolucionario, porque sí, fue revolucionario, ahí está la reforma agraria, ahí está el nuevo papel de los sindicatos, ahí está la expropiación petrolera y el nacionalismo, etcétera, sí, fue revolucionario, pero no fue democrático, entonces el rezago democrático es enorme en México y ya la cultura cotidiana en buena medida se había acostumbrado a eso y ahora tiene que desacostumbrarse y va a costar y va a seguir costando mucho trabajo, yo creo que entender esto entonces nos podría dar una visión más tolerante creo pero no estoy seguro de lo arraigado que está el antiguo sistema lo difícil que es cambiarlo y lo relativamente fácil que es señalar los efectos pero ahí está fulano de tal claro ahora está en un puesto importante pero el tipo es deleznable tiene tal cantidad de problemas en su biografía y eso echa abajo todo el discurso del cambio de régimen no, no hay ningún cambio bueno eso lo vamos a tener que seguir capoteando espero que a la larga la marea y la intensidad de esta disputa lo mismo espero en Estados Unidos aunque no estoy tampoco seguro de que sea cosa de poco tiempo esa marea vaya bajando no se va a olvidar esos conflictos que tenemos ahora no se van a olvidar pero espero que ya no tengan la intensidad y el filo que tienen ahora y yo le veo y con eso termino le veo una parte positiva es que no hemos llegado a la violencia ya bastante tenemos con la violencia criminal que sigue entorpeciendo la vida de regiones completas y afectando la vida de personas en mi familia también ha pasado eso víctimas del crimen organizado resolver eso es más fácil que resolver el encono que hay ahora pero el tiempo va a pasar y así como los porfirizas están han hecho un furibudo durante varios decenios y ya ahora ya no se encuentra esa furia que desató la revolución mexicana espero que esta que estamos viviendo ahora sea pacífica y se vaya disminuyendo con mayor rapidez que en el pasado todo por verse doctor lorenzo meyer gracias por estar aquí esta mañana buenos días buenos días lorenzo meyer lorenzo meyer en aristegui noticias no 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 no